¡Suscríbete! No puedo sentir tu dulce amor en mí, no puedo prescindir sentir placer por ti Sé que tú estás en mí, me das tu dulce amor, no hay nada que decir, renueva en mi interior, te declaro mi amor Sé que tú estás aquí y te puedo sentir tu dulce amor en mí, no puedo prescindir sentir placer por ti Sé que tú estás en mí, me das tu dulce amor, no hay nada que decir, renuevas mi interior, declararé tu amor Y Espíritu Santo, te amo Y Espíritu Santo, te adoro Tu delicado toque me enamoró Tu delicado toque conquistó mi corazón Y Espíritu Santo, te adoro Y Espíritu Santo, te adoro Y Espíritu Santo, te adoro No puedo sentir tu dulce amor en mí, no puedo prescindir sentir placer por ti Sé que tú estás en mí, sé que tú estás en mí, me das tu dulce amor, no hay nada que decir, renuevas mi interior, declararé tu amor Y Espíritu Santo, te adoro Y Espíritu Santo, te adoro Y Espíritu Santo, te adoro Tu delicado toque Tu delicado toque conquistó mi corazón Tu delicado toque me enamoró Tu delicado toque conquistó mi corazón klär пережí sentir tu alabanza Y Espíritu Santo, te amante Tu delicado toque conquistó mi corazón DuOMS Gracias por ver el video.